Nuestra experiencia en el hotel más caro de Puno Bienvenidos a un nuevo video Esta vez nos encontramos en el hotel más caro de Puno Y bueno, nos encontramos específicamente en el hotel Libertadores Más caro del mundo De Puno, ¿no? Sí, debe ser más caro Sí, verdad Estamos trabajando en el hotel Es para no, puede ser la tarde 10, 15 minutos Pablo obviamente no va a subir Esta cosa Creo que se gira esto Y nos riñan Camina, camina Parejita ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Me maté en el campus? Está tuya No hay pichaje en la casa Ahí perdiéndonos Ya que no hay guía Yo ya estoy feliz por grabar Mi TikTok, sí Mi TikTok voy a hacer Ahí están haciendo obras ¿Quién les ha invitado? Yo me he invitado De noche debe ser bonito Ahí está listo Ya estamos llegando Al mirador A la bestia No pensé ver esta cosa ¿Qué hay? Sí, ves Es mínimo, ahora Pero Dice Villa Niza Una isla de los zonas Sí Así se ve bonito Nuestra parejita Jóvenes señoritas Nos encontramos aquí En la ciudad de Puno Una tumba Ay Es tremendo Parecido De vegas tremendo Se parece Eso fue el que pasa ti ¿Qué fue? ¿Lea? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Tenía uno Tiene un niño ahí Tenía uno Tiene un niño ¡Gracias! El tiempo ha pasado, el tiempo ha reclamado, el video ha salvado, ¡estamos felices! A ver, señor temido, ya. Tímido, no temido. Uy, ya. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 No parecen de edículas. Ahí los vinos. Hoy he visto un gringo. Me ha sorprendido. Literalmente. Y las corcistas que publican. Short. Ya listo. Y tiene papel. Ya listo. 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 Ya listo.